Info resumen 27 de noviembre. Falsa alarma sobre robo de niños. Movimiento cultural comunitario. Entregará a dar calzado a Escuela La Esmeralda. Comentarios políticos. Deportes. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos hoy lunes inicio de semana a nuestro resumen informativo. Todo el equipo de Infojinaga les saluda desde la perla del desierto. Noticias locales. El día de ayer por la tarde las redes sociales se volvieron volcadas de reacciones y comentarios por un supuesto hecho que se había suscitado en nuestra frontera respecto al robo de dos infantes. Situación que se tomó de extraño entre los moradores de esta ciudad pues relativamente vivimos en una ciudad muy tranquila donde la mayoría nos conocemos. Cabe señalar que no es la primera vez que se difunden por medio de redes sociales información que no tiene un sustento verídico. Por lo cual es importante antes de alarmar esperar las notificaciones de autoridades correspondientes. La rapidez con la que sucedió todo esto es un reflejo de la sociedad cada vez más interconectada en la que vivimos. Les informamos que los niños están bien y todo fue obra de una confusión sin embargo es necesario recapacitar ante estas situaciones pues las redes sociales tienen un impacto sumamente potente lo cual no sólo afecta a las personas involucradas y el hecho de formar especulaciones sino que también se da a conocer a otros lugares y cataloga nuestra ciudad como peligrosa. Lo que afecta nuestro comercio y nuestra imagen más de 120 adolescentes y jóvenes participan en el proyecto de desarrollo humano y social movimiento cultural comunitario implementado por umbral construyendo comunidad asociación civil con el apoyo de la fundación del empresariado chihuahuense hace disfrutando de espacios culturales en los que aprenden música y artes escénicas. Este proyecto se desarrolla en las colonias CDP y Emiliano Zapata. Al respecto la licenciada Rosario Chávez Flod directora de Fichac en la región de Ojinaga comentó que los empresarios chihuahuenses invierten en el desarrollo de proyectos como movimiento cultural comunitario porque conocen la importancia de brindar espacios de sana convivencia y aprendizaje a los jóvenes ojinaguenses para que descubran sus capacidades y las desarrollen. Con ello su autoestima crece junto con la seguridad de sí mismo lo que impacta positivamente en su autoconcepción respecto a la capacidad para construir un mejor futuro agregó. Fichac tiene más de 20 años de experiencia en el impulso de proyectos que atienden las necesidades sociales de los chihuahuenses y que les brindan las herramientas necesarias para que se conviertan en protagonistas de sus propios cambios desarrollando a su vez un compromiso social que nos inspire a emprender acciones que mejoren su capacidad de vida y la de su comunidad. Finalizó la licenciada Chávez. Dentro de las actividades que realiza Dare Ojinaga en días próximos se estará realizando la entrega de calzado a toda una institución educativa de la comunidad de la Esmeralda. Esto gracias al invaluable apoyo de la agente Dare de Pecos, Texas, Olga Kinsen, quien ha tomado mucho cariño por nuestra tierra además de ser apoyo fundamental para el agente Dare Ojinaga, Luis Mora. Dicho evento se realizará el día jueves 30 de noviembre a las 11 horas en las instalaciones de la escuela y se contará con la presencia del ciudadano presidente municipal Martín Sánchez Valles, el director de seguridad pública y el jefe de servicios regionales de educación, así como oficiales Dare de Meoqui, Camargo, Chihuahua, Nuevo Casas Grandes y la oficial Dare, Olga Kinsen, de Pecos, Texas. La angustia entre los grillos tricolores está a todo lo que da por el destape de Pepe Mead como candidato a la presidencia de la república. El UASH se estuvo a punto de reventar desde el medio día de ayer y la cargada operando al máximo. Con MIDE, el de entrada advierte en varios escenarios. Se debilita Miguel Ángel Osorio Ochón y con él lo que querían que les palumeara la candidatura, lo que le pega a Reyes, a Lilia Merodio, aunque ambos tienen parque para amarrarse ahí o en otra liana. Corral queda a dos fuegos, pues va con el frente y su relación con MIDE no es buena, ni lo recibió para ver el presupuesto del 2018 del estado. Pepe la Madrid suma puntos y se vuelve el interlocutor de Chihuahua con el grupo MIDE. César Duarte es muy amigo de MIDE, pero ahora de lejecitos, después al triunfo de la revolución, puede cambiar el escenario para el exgobernador, pero de los expedientes X no se libra. Quien sube a las nubes con MIDE es Eugenio Baeza, ya que se reunió con él varias veces para darle su respaldo y el empresario sí trae para ponerle salvo a su teléfono y hasta para un iPod X. El escenario político cambiará en el país y replicará en Chihuahua. Esperan muchas sorpresas. Después del destape esta semana viene la reunión del Consejo Político Nacional del PRI. Aquí aprobarán que los candidatos a diputados federales y senadores sean por designación y por convención de delegados según convenga. Las candidaturas en Chihuahua están muy avanzadas. Minerva Castillo irá por el distrito 8, Neil Pérez Campos por el 07, Chela Ortiz por el 09 y Reyes en el lugar número 1 de la lista del Senado. En Juárez estarían Adriana Fuentes y Lilia Merodio. A un distrito, pero aquí es cuál. Marcos Quesada quedaría fuera de la contienda federal. Algo muy pesado, muy pesadón debió ocurrir para atorar el megatopillazo de 20.4 mil millones de pesos para la reestructuración de la deuda del gobierno del Estado. Porque la verdad, la verdad, nadie se traga el culebrón de que los 13 bancos participantes pidieron tiempo para analizar la convocatoria. Los guamazos son de miles de millones de pesos y la banca usurera, que no está dispuesta a ceder un centavo, obligó a reventar el proceso en un evento inusitado a nivel internacional. Eso sí es llamar atención y no miserias. El culebrón llegó sin duda hasta Madrid, de BBU a Bancomer, a Cantabrias con Santander y a Toronto, Canadá con Scotiabank. Nacionalmente pasó igual. Los comités de crédito encendieron alerta roja ante el negociazo que se les puede ir de las manos a costa de los chihuahuenses. Desde octubre del año pasado, los bancos pararon las orejas cuando anunciaron oficialmente la solicitud de la deuda directa, pero hasta fines de mayo se presentó el proyecto al Congreso. El 10 de junio, en sesión extraordinaria, especialmente convocada para ese asunto, debieron de bajarla del orden del día porque no tenían mayoría para autorizar el dictamen. La aprobación de la iniciativa vino el 19 de septiembre, luego de que los malaleches de la correduría Fritz Renting bajaron la calificación de la deuda pública del estado de A a BBB más MEX y la respectiva crediticia a estable desde negativa. O sea, que en términos de pesos, a un puntito en los intereses, el golpe será de unos 250 millones de pesos al año. La primera explicación sobre la Torón es que participantes vieron los dados cargados para Bancomer, quien hizo el estudio gratis sobre la reestructuración y luego se convirtió en el banco operador del crédito indicado. Nada extraordinario si no fuera porque BBU Bancomer ahora también quiere llevársela casi enchilada. Juez y parte pues. Y eso como que no le cayó muy bien sobre todo a Banorte, a Santander y a Escocian Bank e Internaciones que seguramente pillaron y la final obligaron a posponer indefinidamente el mega tropillazo. También dicen que pues puede ser que los bancos no lograron un acuerdo en cómo repartirse el pastel y pidieron tiempo para preparar el sablazo. O que uno o varios de los 13 participantes pillaron ante Hacienda Estatal, la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda para obligarla a suspender el procedimiento. O al final de cuentas vieron en el estado que el caldo salía más caro que las albóndigas y reestructurar ahora sería más costoso que no hacerlo. ¿Qué hablen los expertos? Lo que está claro es que el estado ya debe cambiar de asesores en la materia. Alguien que de pérdice sepa manejar los stockings porque este caso es pifia tras pifia y cuesta 700 mil pesos diarios el chistecito más el costo de oportunidades. Cualquier topillero, cliente premium de Eletra, Famsa o Andrea sabe que primero acuerda y luego firma. El mega tropillazo fue al revés. Primero cantaron, luego firmaron y meses después trataron de llegar a un acuerdo. Además de eso, de que no saben para cuándo, es la peor señal para el sector financiero. Pero el mega tropillazo no es nada porque al final el estado puede decidir no reestructurar el crédito y ahí muere. A esto hay que agregarle que siguen en el aire literalmente el bonazo carretero de 20 mil millones de pesos. Hace casi seis meses que el Congreso le dio muerte a la empresa Fibras Chihuahua, propietaria oficialmente de las concesiones, con acta de defunción, pero ahora ni tenedores ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes permiten que la entierren. La jugada no es mala, pero se estampó el proyecto a ver si no resulta que la Federación o los tenedores de bonos se roban la gallina de los huevos de oro, que deja para el estado 2.400 millones de pesos anuales, aunque la mayoría se deba. Muy activo anda el doctor Marcelo González Tachiquín en los últimos días. Varias lo han visto en el Hotel Sheraton con diversos personajes. ¿Qué proyectos tendrá en mente para los próximos meses? Aguantó la risa en el 2016 cuando renunció al PRI después de competir por la candidatura a la gobernatura. Pero, ¿aguantará la risa para el 2018? Deportes. La noche del viernes se llevó a cabo en la cancha de fútbol rápido del Parque Sertoma, la final del Campeonato Municipal de Fútbol Rápido en la categoría de veteranos entre los dos grandes equipos de Tostasio y Ferretería Mi Patria, en un encuentro donde reinó la emoción y el entusiasmo de ambos equipos que lucharon hasta el final por el triunfo, siendo el ganador de este campeonato, Ferretería Mi Patria, que venció a Tostasio por cinco goles a uno. En este campeonato, el campeón goleador de este torneo de fútbol rápido municipal en la categoría veteranos fue el ciudadano Alonso Pérez de Alba, que se llevó el botín de oro. Una felicitación al regidor joven encargado de la cartera de deportes en el honorable Cabildo por ese entusiasmo que le está imprimiendo al deporte y en todas sus disciplinas. También mandamos una felicitación al ciudadano Alonso Espino, presidente del Comité Municipal de Fútbol Rápido, por ese entusiasmo que le imprime a la organización de este deporte, el cual día a día sigue creciendo en la afición entre los niños y jóvenes de todas las colonias de esta ciudad. Y antes de despedirnos, les informamos sobre el reporte del clima en nuestra frontera. El día de hoy tuvimos una temperatura de 28 grados centígrados como máxima y se espera una mínima de 9 grados por la noche. Y de esta forma damos por terminado el inforesumen de hoy y recuerde suscribirse en nuestras redes sociales y así estar actualizados sobre las noticias día a día. Que tengan la mejor de las noches. Se despide su amigo y servidor Hugo Moreno Orendain. Esto es Infojinaga. La noticia es ahora.